¿Qué tal amigos de Gluck? Bienvenidos a Jiggy Tech, mi nombre es Ernesto Mejía y señores, se descubre un misterioso, incompleto y cancelado juego The Prince of Persia para ser más específicos, The Prince of Persia Redemption recordemos que el último juego de la franquicia fue The Prince of Persia Forgotten Sands en 2010 pero realmente no tuvo éxito, fue un intento fallido de regresar al universo de las arenas del tiempo tras el fracaso rotundo del reboot de la saga en 2008 vaya que ese sí fue un pésimo juego ahora, este juego que se descubrió tenía un pequeño gameplay hace ya varios años en la plataforma de YouTube más o menos por ahí del 2012 podemos ver en el video la dinámica del juego, personajes, enemigos, movimientos e incluso un escenario bastante parecido a lo que fue la primer trilogía se pensaba que esto no era más que un fan made pero se investigó a un ex miembro de Ubisoft el cual había confirmado haber trabajado en un juego cancelado de Prince of Persia solo ver este pequeño gameplay de 3 minutos dan bastantes ganas de jugarlo por desgracia dudo que esta franquicia regrese al menos en un par de años ya que actualmente el equipo de Ubisoft está trabajando en Assassin's Creed Valhalla y ya que estamos hablando de Assassin's Creed todos sabemos que Prince of Persia fundó las bases para crear Assassin's Creed sin duda más de uno tenemos las ganas de volver a ver las arenas del tiempo en acción esperemos que no sea en mucho tiempo agárrense los amantes de Mortal Kombat 11 porque se viene una nueva expansión o un DLC llamado Aftermath donde nada más y nada menos tendremos como personaje añadido y jugable a Robocop así es el agente Morphe llega al universo de Mortal Kombat para impartir justicia y un par de guamazos esta expansión llegará el próximo 26 de mayo e incluirá más personajes como Shiba y Fujin un nuevo modo historia donde el protagonista será Shansu a su vez se añada en nuevos fatalities, escenarios y skins para tus personajes inspirados en Deadly Alliance si ya tienes el juego la expansión te costará únicamente 39.99 dólares en caso de que quieras comprar todo será únicamente por el módico precio de 49.99 de valuados dólares así que prepárate y practica tus mejores combos para este nuevo DLC no cabe duda que a Naughty Dog le ha llovido sobre mojado el estudio de desarrollo se las ha visto bastante negras con el próximo lanzamiento de su más reciente juego que es The Last of Us 2 entre retrasos, explotación de empleados, ataques por parte de hackers y filtraciones del juego la compañía finalmente anunció que The Last of Us terminó su desarrollo y su lanzamiento será el próximo 19 de junio obviamente exclusivo para PlayStation 4 en el trailer que se lanzó recientemente vemos a una Ellie protagonista del juego llena de ira y motivada por la venganza muy distinto a lo que hemos visto y conocido hasta ahora ya solo nos queda un par de semanas para poder tener ese juego en nuestras manos y poder disfrutarlo cuéntame ¿tú ya estás esperando este asombroso título? y chicos antes de irnos si eres amante del logro más bonachón de todos los tiempos pues el modder MR Marco 1003 se dedicó a reemplazar a Nemesis por Shrek y vaya que es lo más extraño, divertido y perturbador que verás el día de hoy puedes disfrutar de este mod entrando al canal de MR Marco ya sea viendo el gameplay o descargando el mod para jugarlo en PC y bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy si les gustó este video no olviden compartirlo y seguir a Gluck MX en todas sus redes sociales nos vemos la siguiente semana mi nombre es Ernesto Mejía cuídense mucho, quédate en casa bye y